Acá se sacaban fotos en la pausa, nosotros también recontentos porque fue lindísima la nota y maravilloso lo que hacen los chicos en la escuela. Señores, Facundo Llanos está con nosotros, concejal y justicialista. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, bien, muy bien. A ver, general, crisis en Tandir, la situación, ¿cómo les impacta a ustedes ahí en el Consejo? Bueno, cotidianamente, digamos, en cada uno de los temas que se tratan, hoy es inevitable el contexto económico y social, digamos, hoy se habló en comisión también de economía que hemos tenido y importantes reuniones que hemos tenido la semana pasada. ¿En la Cámara? En la Cámara y con organizaciones sociales. Perdóname, de la Cámara, ¿es verdad que vos eras el único que tenía los números que pidieron? Yo tenía algunos números, probablemente no sea suficiente, digamos, es un tema importante tener información, tener datos, porque analizar una situación implica conocerla. Los datos que vos brindaste tenían que ver con la variación en cuanto a la tasa unificada, ¿verdad? Corregime, por favor. No, a ver... Sí. Había otros datos que creíamos que deberían ser conocidos y no lo eran, como por ejemplo, creo que desde la Cámara se solicitó... Bueno, a ver, ¿qué estadística hay respecto a comercios que abren y cierran? ¿Altas bajas? Sí, a ver, la reunión de la Cámara fue en ese contexto, digamos, en este contexto de crisis, de ajuste, de tasa de inflación importante que implica retracción en la inversión, imposibilidad de acceso al crédito, enfriamiento del consumo, análisis de suspensiones, algunas cuestiones vinculadas a cierre de comercio y, digamos, la variable a contemplar inmediatamente en lo que hace al municipio es la tasa unificada de actividades económicas. Surgió la pregunta respecto de cómo había sido la evolución de esa tasa. Bueno, ya había llegado la planilla, digamos, hay 139 millones proyectados para 2018 en una inflación de un 15% y llevamos reunidos, recaudados a junio, 52 millones. Lo que implica obligatoriamente una retracción del consumo y por ende los índices de facturación de cada una de las actividades. Eso dispara lo que vos me decís, Claudio, digamos, la necesidad de contar con el resto de la información en este contexto. Es decir, cómo impacta la crisis en cada una de las actividades industriales, comerciales, agrícolas, sectores turísticos o cada uno de los actores sociales de Tandil, por un lado, como también impacta, por supuesto, en cada uno de los domicilios en mayor o menor medida, pero los afecta a todos. Es decir, a quien no los afecta por los índices de inflación y la posibilidad de acceso al consumo en lo cotidiano, les alcanza por el valor de los servicios o incluso ya estamos teniendo en Tandil necesidades de carácter alimentario, digamos, por eso un poco la propuesta que hago desde el Consejo, que es la conformación del Consejo Económico y Social, que es una mesa en la que se integren todos los actores de la sociedad civil que estamos mencionando. ¿Qué posibilidades hay de que eso prospere? Porque bueno, tiene que tomar la bandera el Ejecutivo de alguna manera... Bueno, yo creo que es inminente porque, digamos, la necesidad ya está. El Ejecutivo hace unos años hizo un ensayo de conformarlo, de manera que lo considera una herramienta útil. Yo se lo he enviado al Jefe de Gabinete en su texto. Es un texto sencillo, lo importante es la decisión política y la voluntad que tenga el Ejecutivo de juntar a todos estos actores. Cuando ocurrió la crisis del 2002, después de lo que ocurrió en el 2001, hubo, no sé si formal o informalmente, un trabajo de este tipo que de alguna manera hizo que zafáramos de muchas situaciones todavía más complicadas en Tandil. Recuerdo a la gente de Cáritas, la Cámara Empresaria, hubo un trabajo importante. No recuerdo si hubo una conformación formal o informal, pero se hizo. Y bueno, la situación creo que lo amerita, ¿no? Sí, se hizo en su momento también un comité de crisis, no sé si se recuerda. También integrado por, por supuesto que con la participación necesaria del Ejecutivo y la convocatoria, que es quien aglutina las decisiones políticas en conjunto con el Consejo Deliberante. Pero después ahí, la idea es monitorear, es tener un estado de situación, es proponer medidas en el orden local y es conversar en lo cotidiano porque se están sucediendo noticias que impactan, digamos, hechos que impactan negativamente en las fuentes de empleo, en los cortes del servicio eléctrico, en el incremento de necesidad alimentaria, como te decía. Entonces, todos los actores y de esa manera colaborar e incluso peticionar ante las autoridades a nivel provincial y nacional. Sabemos que el Ejecutivo tiene, digamos, correspondencia política con provincia y con nación que por ahí en determinadas situaciones requiere de todo el arco político para que Tandil resista o al menos se atempere el impacto de la crisis. Facundo, para ir cerrando, no vamos a hablar de otros temas de coyuntura hoy por una cuestión de tiempo, hablamos de crisis puntualmente, de esta situación que a todos de una manera u otra nos afecta. ¿Qué otra cosa, además de esto que es extremadamente importante, esta convocatoria del Consejo Económico Social de Tandil, ¿de qué otra manera el Consejo Deliberante puede colaborar, justamente como vos dijiste, utilizando tu palabra, atemperar la crisis? Bueno, nosotros, a ver, vamos a dar el apoyo, si se quiere, o al menos desde el Consejo, se analizará institucionalmente, pero se están sucediendo mesas de, en el caso de la usina, por ejemplo. Hubo una manifestación en la usina y se ha abierto una mesa de diálogo para dar respuesta a algunos casos puntuales. Bueno, ahí también creo que, al menos en mi caso, desde mi rol de concejal, voy a estar apoyando esa posibilidad de buscar soluciones en esos aspectos. Después el Ejecutivo tiene la anuencia, digamos, nos tiene a los concejales para trabajar estos temas. Hemos dado respuesta, hoy la he escuchado a la concejal Nilda Fernández, hemos dado respuesta respecto a la afectación de recursos para situaciones urgentes en materia de salud. También hemos dado respuesta desde el Consejo para afectar determinados fondos para demandas puntuales que ha tenido el Ejecutivo. En lo que hace al presupuesto y a la ejecución de los fondos, en eso nos tiene. Y después en las políticas públicas también es cuestión de sentarse a una mesa, de tener ese diagnóstico y de buscar la solución. Para eso estamos desde el Consejo. Facundo, gracias. Gracias por venir cada vez que te convocamos. Gracias a vos. Uno de los concejales que más estudia cada una de las cosas y la verdad que hay que destacarlo. No el único, pero la verdad que estudia muchísimo cada uno de los temas y de hecho ha hecho rever cosas a partir del trabajo de estudio y investigación de Facundo Llano. Después de la pausa vamos a estar hablando con integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, que están haciendo un trabajo solidario muy importante.